Era un componente de los muertos de Cristo y el Noy del Sucre, pero él no estaba encima del escenario. Era nuestro dibujante, diseñador, mi amigo, más un hermano y un verdadero compañero. Así que pido un fuerte aplauso para él. ¡Vamos, Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva здесь! ¿Quién lo puedo hacer? ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Una! ¡Aquí,, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí dame! ¡Espera! ¡ chasedehõesí, diené Psiciel поставьте, ¡es forcément! ¡Aquí ya itasem, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!